Y ahora todos a bailar y a otra ¡Arriba a todo el mundo! ¡Ajá! Guatabenegui Consum Guatabenegui Consum Guatabenegui Consum Si tú quieres bailar ¡Baila con Marisol! ¡Ey! Guatabenegui Consum Luri, Luri, Guanara ¡Upe! ¡Upe! Guatabenegui Consum Yupi, pati, yupi, pati Luri, Luri, Guanara Con la cintura, muévela Con la cadera, muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar ¡Baila con Marisol! ¡Ey! Guatabenegui Consum Yupi, pati, yupi, pati Luri, Luri, Guanara ¡Upe! ¡Upe! ¡Y la mano está arriba, mano está arriba! ¡Oye, Lano! ¡Dímelo, dímelo! ¡Caera, caera, caera, caera! ¡Ajá! ¡Guata! ¡Eso! ¡Y seguimos, señores! ¡Ay! Traicionera Para todas las malas amigas Y les dijeron, les dijeron ¡Venga! 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 Déjenme, si estoy tomando Que solo estoy matando este dolor Si mi vida ya no vale nada Es por culpa de esa amiga traicionera Y ahora vives tomando en las cantinas Como si fueras borracha perdida De las calles Y la gente anda mirando Y sienta lástima de ti Porque sabían Que tú me querías Como una hermana Que mala amiga, mala amiga Que mala amiga eres tú Solamente te acercaste Para llevarte a mi amor Que mala amiga, mala amiga Que mala amiga eres tú Solamente te acercaste Para llevarte a mi amor Traicionera Te brindé mi amistad, mi cariño Y me pagaste mal ¡Traicionera! ¡Salud! Déjenme, si estoy tomando Que solo estoy matando este dolor Si mi vida ya no vale nada Es por culpa de esa amiga traicionera Y ahora vives tomando en las cantinas Como si fueras borracha perdida De las calles Y la gente anda mirando Y sienta lástima de ti Porque sabía Que tú me querías Como una hermana Que mala amiga, mala amiga Que mala amiga eres tú Solamente te acercaste Para llevarte a mi amor Que mala amiga, mala amiga Que mala amiga eres tú Solamente te acercaste Para llevarte a mi amor Que mala amiga, mala amiga Que mala amiga eres tú Solamente te acercaste Para llevarte a mi amor Que mala amiga, mala amiga Que mala amiga eres tú Solamente te acercaste Para llevarte a mi amor Costa, sierra y selva Marisol Feliz cumpleaño, Estefany ¡Volvete! Morro 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 ¡Gracias!